Es lo que tenemos hasta el momento, no podemos seguir profundizando porque todavía la investigación está iniciándose ahora en estos momentos y está en la etapa secreta de la investigación. ¿Y registro que la policía tiene el venezolano? No, con cuatro meses nosotros ya estamos mandando la información al Interpol para que el Interpol no asista o asista a los investigadores nuestros y nos dé alguna información si tiene algún registro allá porque aquí no tiene. ¿Ya ustedes han podido ver las cámaras de seguridad de la zona? Se está trabajando en eso según a los testigos. Eran dos personas en una motocicleta y los dos tenían casco negro. Es lo único que tenemos de información por el momento que fueron suministradas por algunos testigos. Los investigadores trabajan en el levantamiento de las evidencias. ¿Pero se podría hablar, Eran, de atentados? ¿Por qué iba directamente hacia ese venezolano? Eso apunta, eso apunta, pero oficialmente hasta que la investigación no continúe y tengamos más detalles nosotros no podemos oficializar eso. ¿Eran, qué ha pasado con la señora de Chindir Sáñez que mataron en Bellavista? Mira, a pesar de que no hemos descansado ni un minuto con relación a ese caso y que se han levantado toda la evidencia posible en torno a ese hecho, todavía los investigadores y el Ministerio Público no han podido individualizar él o los responsables de ese caso. Lo que le puedo asegurar es que seguimos trabajando, no tomará más tiempo. Gracias. 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 Gracias.